Este es un 2013 BMW 5 Series Gran Turismo. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V8 de 4.4 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera Keyless Go, faros de alta intensidad, radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, un turbo cargador, un diferencial de derrape limitado, faros autoadaptables, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, espejos retribisores laterales con función de memoria. Y este vehículo tiene menos de 9,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo. Gracias. 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 Gracias.